Saludos, buenas tardes, bienvenidos, bien hallados aquí a su televisión, la televisión de CB4. Nos encontramos en Castellón, donde en breves momentos se va a disputar el partido del Campeonato Nacional de Liga, la 34ª jornada entre el Club Deportivo Castellón y el Villarreal D. Como no podía ser de otra manera para comenzar este partido, aquí en CB4 está con nosotros nuestro comentarista, analista, Manolo Ramos. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, a priori partido un derbi, el Club Deportivo Castellón pues le hace muchísima falta a los puntos, el Villarreal mucho más acomodado, veremos a ver cómo ocurre. Hombre, partido típico de derbi provincial, donde un Villarreal que realmente no se juega nada, le digo que en este momento no puede ascender, y a un Castellón que le hace falta a los puntos, sí o sí, porque hoy los tres puntos para el Castellón le vendrían, le vendrían de perlas, pero cuidarín que no es un partido fácil. Manolo, ¿qué te dice a priori la alineación que presenta el Club Deportivo Castellón, dado que es el equipo que verdaderamente le hace falta a los puntos? Bueno, al principio lo que me sorprende un poco pues es Óscar Pozo, que Óscar venía jugando titular y hoy en final del banquillo. De todas maneras, más o menos son los jugadores que tiene Pedro Fernández de Cuesta, que a lo largo de la temporada están cumpliendo, y más o menos sigue cumpliendo con el mismo bloque. Una victoria hoy del Club Deportivo Castellón sería casi un golpe definitivo para jugar esa promoción de playoff al segundo división B. Hombre, definitiva no, sería importantísima la verdad, pero aún faltan muchos partidos. Recordemos que con los resultados de este fin de semana, si el Castellón hoy pierdiera, se situaría la Anucia a dos puntos, y el Borrión lo tendría a cinco, por lo que la cosa se le complicaría. En caso de ganar, pues ya mantendría una distancia de cinco con la Anucia, y luego ya con siete o seis con el Borrión. Bien, pues ya ha dado inicio el partido aquí en Castellón, se anima a la afición del Club Deportivo Castellón. Esa afición joven, esa afición guerrera, esa afición más nuevo, que es lo que le da vida al Club Deportivo Castellón. ¿Qué vamos a decir de esa afición que tiene el Club Deportivo Castellón? Ya has cuenta, el Castellón ha pasado por grandes fases complicadas, pero siempre ha estado de lado la afición. Ya ves, la situación del Castellón, y no paran de animar esos seguidores, tanto del fondo norte como del fondo sur, siempre están ahí con sus centímetros. Atención ahora al baile de Club Deportivo Castellón, malón que va a llegar para Adolfo, en el uno contra uno, bueno a ver cómo se va bien, y Adolfo en el uno contra uno, y acaba de portar el primer saque de esquina. Un control extraordinario, atención a la jugada individual de Yalú, Yalú jugando para Iván Aguado, va a marcar, va a marcar, va a marcar, y gol, 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 gol. Iván Agudo y qué Golazo, Manuel, y qué golazo Pues mira, ve lo que estamos hablando, parecía que el Villarreal Lo estuviera y en la primera llegada Con peligro a la portería de Salva En una grandísima jugada Y una excelente definición de Iván Pues ha conseguido inaugurar El marcador Bien, recordemos que la jugada empezó Por Nacho Cabrillo, Banda Izquierda y Alú Este el control magistral Del mismo bajando y pinchando el balón de primeras Para Iván Agudo al hueco Y este que no perdonó y la de buena definición Y sube el primer gol, minuto 22 de la primera parte Club Deportivo, Castellón 0 Villarreal Club de Fútbol 1 El balón intentaba llegar para Iván Agudo Corta bien Marc Trilles Y va a haber tarjeta Va a haber tarjeta Para Ramón, jugador del Villarreal Club de Fútbol Claro, la tarjeta es clara Sí, un agarrón por detrás Muy bien ha hecho el giro Adolfo Y Ramón ha hecho una Falta táctica importantísima porque ya Adolfo con lo rápido que tiene Pues se plantaba delante de Raúl Bien, vamos a ver a Jordi Mareña Minuto 31 Vamos a ver Jordi Mareña Le va a dar, le va a dar, le va a dar Le va a dar, le va a dar ¡Golen! ¡Qué bonazo! ¡Bolen! 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 La verdad que si el gol de Villarreal había sido un golazo, este no es menos Una ejecución formidable de Mareña Que va a entrar por todas las cuadras Donde Raúl no ha podido hacer nada Enhorabuena, un grandísimo gol Y vuelve la alegría a las gradas de Castalía Lo intuíamos, estaba Jordi Mareña Comentábamos con Manolo si iba a haber jugada ensayada Si iba a darle directo al balón Y la verdad es que le ha dado de qué manera el balón Por todas las telarañas de esa meta defendida Por Raúl Guardameta del Villarreal Club de Fútbol A ver, porque está re pegado bien el conjunto amarillo Se le va a pedir el desdobre Bien, 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 bien Vamos a ver Rafa, Rafa Jimeno ¡A punto ha estado Marcos! Debe llegar y conseguir el segundo gol Manolo para el Tuleportivo Título ¡La tuvo Manolo, la tuvo! Pues la tuvo ahí Marcosme Con un grandísimo centro por la banda de Rafa Jimeno Y bueno, el Castellón sigue en su tónica Con llegadas, con llegadas, con ocasión La banda con Charly, atención Que se va a ir por él, se va a ir por él Atención, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene La tiene, vamos, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Lo que va a fallar el Villarreal Lo que va a fallar el Villarreal Y madre mía de mi vida Lo que acaba de fallar el Villarreal Club de Fútbol Y aquí en este momento acaba el colegiado, el señor Mena Quimeno, de pitar el final de la primera parte de los primeros 45 minutos con el resultado del Club Deportivo Castellón 1, Villarreal Club de Fútbol 1. Bien amigos de TV4, aquí estamos nuevamente en el Municipal de Castalia, donde va a dar comienzo la segunda parte del partido de fútbol entre el Club Deportivo Castellón y el Villarreal Club de Fútbol. Da comienzo ya la segunda parte. Que pone en línea la defensa del Villarreal muy adelantada, vamos a ver en qué acaba todo esto. Vamos a ver Jordi Mareñá, Jordi Mareñá, Jordi Mareñá, vamos a ver Juan Sallá, Jordi Mareñá, atención, atención, Adolfo 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 Adolfo. Y esta Manolo también es muy clara en la que acaba de estar ahí a la otra. Es clarísima Manolo. Hombre, claro que es clarísima. No te pongo el nervioso, es clarísima. Pero también es acertó el portero. Efectivamente. Vamos a ver, ha fallado el delantero, ha cierto el portero, que el portero ha salido muy bien la tapona y bueno, pues ahí está. Rafa, que menos cuando para Galán, Galán la va a poner dentro de la de atención alta. ¡Al valor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol, gol, 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 gol que llega para Adolfo, Adolfo la metió, qué bien, perdón, Abraham la metió para Julián y de qué manera, qué palazo en seco Manolo que acaba de conseguir el segundo gol para el Club Deportivo Castellón, minuto 81 de la segunda parte, Club Deportivo Castellón 2, Villarreal, Club de Fútbol 1, Manolo. Pues bueno, mira, a veces uno más vale callarse, ¿no? Estábamos hablando que el Villarreal había pasado a ser posesor, no estaba teniendo tantas llegadas el Castellón con los cambios, resulta que llega a la primera vez que ocasión que tiene Julián y la mete, esto es el fútbol, a veces más vale callarse, pero bueno, prefiero que haya sido sido. Se va nuevamente a llevar su posición corta, salió para Julián, se la pide, atención ahora sí, Adolfo no hay para el juego, va a marcar, va a marcar, va a marcar, gol, 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 gol Yo creo, José, que fuera de juego, por lo menos un metro de aquí, y yo para mí, donde estamos, una situación... Los jugadores, fíjense la que le está liando en el terreno de juego, todos protestando al árbitro, le dicen que el fuera de juego es flagrante. Los jugadores suplentes del Villarreal que saltan al terreno de juego, yo creo que se debe de acabar el partido. Sí, ha finalizado, ha pitado el final, ha pitado el final del partido. Para mí desde aquí ha sido gol fuera de juego, pero no tiene cabal, no es determinante en el resultado, porque ya en el minuto que estábamos, 2 a 1, era un resultado ya con la victoria de los 3 puntos para Castellón. ¿Un análisis más o menos de la ocasión partido? Pues bueno, mira, un análisis donde en Castellón, una primera parte muy igualada, donde Castellón puso las ocasiones, y una segunda, donde solo ha habido un equipo en el terreno de juego que ha sido en el Castellón. Para mí el Villarreal me ha gustado, jugadores mucha calidad, que saben jugar muy bien el balón, pero hoy creo que han pecado de falta de ambición, ¿no? Como no, si no les fuera con ellos el partido. Quiero resaltar el esfuerzo físico inconmensurable de los jugadores del Castellón, que en ningún momento han dado el partido por perdido. En el minuto 90 estaban luchando como auténticos cosacos ahí, y ha podido estar muy orgulloso el Pedro Fernández Cuesta de tener a esos jugadores con esta ilusión y con estas ganas. Pues bien, ese ha sido el análisis de nuestro comentarista Manolo Ramos, y nosotros que les emplazamos, pues a que vean este partido, que al final, pues bueno, ha sido un partido vibrante, un derbi, les emplazamos a que lo vean en su televisión, en pedida que nos saquen la de TV4, y nosotros desde aquí, desde el saludo principal de Castellón, les dejamos paso ya a que vean lo que veáis en el partido. Gracias a Manolo, gracias a nuestro cámara, Fernando, y esperamos que este partido haya sido el primero de muchos, 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 aquí en TV4. Gracias, muy buenas tardes.